Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Todos los equipos grandes ganaron, están todos tranquilos. Nadie ha cargado a nadie, pero el fútbol está podrido. Miren, somos campeones del mundo, pero las cosas que están pasando, que los delincuentes estos del Rosario Central a los tiros. Han matado al jefe de la barra del Rosario Central. Y al su jefe, a los dos. Pero aparte no está claro quién todavía, porque tiene tantas posibilidades de quiénes pueden haber sido los asesinos, porque está tan podrido todo que es complicado. Que de pronto, hoy, o ayer, recién hace un ratito, en un partido de fútbol, hacen entrar a un chico porque es influencer, qué sé yo lo que es. Pero jugando contra el puntero del campeonato. Jugando contra el puntero del campeonato. Después nos enteramos hace un par de semanas que no descienden nadie, porque el equipo del presidente de la AFA va último. Y somos los campeones del mundo. Está podrida la dirigencia. Bueno, presentamos a nuestros invitados. Sí, está con nosotros Delia de la Torre, es docente universitaria, es politóloga. También nos acompaña Gustavo Platero, es empresario. Y Guillermo Rey, que es ingeniero agrón. Bueno, vamos a hablar varios temas con ellos, pero comenzamos con algunas noticias. Sí, hoy en Casa de Gobierno estuvieron los directivos que están invirtiendo en Gualcamayo, presidido por Ricardo Martínez, anunciándole al gobernador que Gualcamayo va a ser el primer proyecto que va a ser bajo la modalidad del RIGI una inversión de mil millones de dólares. Según lo que informaron, es con lo que sería la segunda parte de la mina Gualcamayo, que se llama Carbonatos Profundos, y que invertirían en eso. El principal inversor es un grupo AISA, es de unos empresarios españoles. José Retamero es el titular. Con otra empresa, no con esta, son los mismos que tienen el problema de FECOVITA, de denuncias de estafas entre unos y otros. Pero esta es otra empresa la que está invirtiendo en Gualcamayo. Patricia Moreno. Hoy hubo diferentes noticias, pero realmente la que más consternó a los sanjuaninos es el conocer el hecho que se produjo pasada las 11 de la mañana, en donde la señora Natalia Limole llegaba en su moto a su casa con su hija de 5 años. Su marido fue a abrirle el portón, ellas iban en moto. En el momento, desgraciadamente, el portón de madera se desprendió y aplastó a la nena, que murió. Tenía 5 años, ha sido calificado como muerte dudosa. A pesar del incidente, el cuerpo ha sido llevado a la morgue para que se le haga la autopsia, pero un hecho realmente siniestro. El portón hacía menos de una semana que lo habían colocado en esta vivienda, que habían conseguido con bastante sacrificio, y desgraciadamente terminó en un hecho trágico. ¿Yohana? Sí, vamos siguiendo paso a paso este camino que va haciendo San Martín de San Juan por el reducido. Este fin de semana jugó en Floresta, jugó en Buenos Aires contra All Boys, y pudo traer un 1 a 0 a favor del verde y negro. Se va a definir la vuelta, y obviamente van con ventaja acá en el Hilario Sánchez. ¿Quién salió a pedir, por favor, el apoyo de todos los sanjuaninos, ya que es muy importante para la provincia tener a un candidato, tener a alguien que nos represente para la primera división? Fue Jorge Miedoski, que obviamente dijo, no importa la camiseta, podemos todos a San Martín este fin de semana. Con estos resultados, empatando o perdiendo 1 a 0, se clasifica. Clasifica a San Martín. Sí, eso sí. Tienen que hacer dos goles o más, y obviamente San Martín no convertir, para que All Boys pase. ¿Y estaría ya en cuartos de final? Semifinales. Semifinales. Sí, estos serían los cuartos de finales. Les quedarían semifinales, que también es ida y vuelta, y la final, que es solo partido de ida, neutro. Sí. ¿Todavía no sabe dónde se va a jugar? No, no se sabe todavía. Lo que sabemos es este fin de semana, domingo, 18.50, San Martín recibe a All Boys. Muy bien. Juanca. Bueno, en las últimas horas se destrabó la negociación del gobierno con el PRO. Estaba una interferencia muy fuerte entre Macri y el gobierno nacional. Finalmente no van a dar quórum para que traten el proyecto de regular los DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Ya tenían el número, si se sumaba el PRO, son 40 legisladores y diputados nacionales. Finalmente no van a apoyar el quórum. Y si bien pueden llegar a conseguir el quórum, va a ser más difícil para la oposición poder reglamentar estos DNU. Bueno, algo que me llamó la atención, este caso de un delincuente que cambió de género, lo mandaron a la cárcel de mujeres. ¿Cómo es la historia, Patricia? Exactamente, una persona que percibe mujer, fue a la cárcel, pero además ha embarazado a otra persona o a otra mujer. Realmente tiene una situación bastante complicada la justicia para determinar cuál va a ser la situación de esta persona percibida a mujer, pero además que embarazó a otra mujer cuando estaba detenido, está acusada de violación también, ¿no? Realmente una situación bastante complicada. Pero salió de la cárcel y tuvo un episodio de violencia de género. También. Con su pareja, que es una mujer, con lo cual la justicia le dijo, mire, deje de utilizar herramientas que distorsionan esto de la autopercepción. Y menos mal que no tenía 60 años, porque si no se jubilaba también el tipo. Bueno, ahora está en la cárcel, pero no tiene contacto ni con hombres ni con mujeres. Está pasando, esta cosa pasa. ¿Yohana? Sí, este jueves se jugará uno de los partidos por la doble eliminatoria de la selección argentina. De esta mañana arribó ya Lionel Messi a la Argentina. Todavía no han llegado todos los jugadores. Hoy tuvieron su primera práctica. Llegaron 20, mañana van a llegar los restantes. Los que sí tuvieron inconvenientes fueron los que venían desde Londres. Es decir, el Ligu Martínez, Enzo Fernández, Cuti Romero. Entre ellos, porque quedaron varados en Río de Janeiro. Hicieron una escala ahí y el vuelo no salió. Así que desde la AFA tuvieron que mandar un charter para ir a buscarlos. El Ligu se lo tomó con humor. Obviamente diciendo, llevamos 30 horas paseando por Río de Janeiro. Pero bueno, mañana ya estará el plantel completo para que este miércoles, después de la conferencia de prensa que va a brindarle en el escalón, y partan hacia Asunción, Paraguay. ¿En qué empresa viajaba? ¿No se dijo? No, no se dijo en qué empresa viajaba. No lo sabemos. Es que Pierpaolo Barbieri es un argentino muy joven, 35, 36 años. Estudió en Harvard. Hizo una empresa de estas parecida a lo que podría ser Mercado Libre. Se llama Wallah. Vale unos mil millones de dólares. Y hoy Milley lo visitó en Wallah. Y entre otras cuestiones, dijo Milley que ya se terminó la recesión y a partir de ahora son todas buenas noticias. ¿En buena hora? ¿Puede ser? Estamos esperando todo eso. Todos estamos esperando eso. Muy bien. ¿Patricia quedó algo? Sí, vamos a ver, al volver al ámbito deportivo, pero esta vez no tiene nada que ver con lo que sucedía en enfrentamientos, en disputa con goles, sino a las piñas, botellazos y demás. Hoy, por ejemplo, ha sido detenido Julián Yacanto, director técnico del Club Divisoria Central. En el departamento Causete había terminado el partido, el equipo que él dirigía perdió, y este señor fue y le dio un golpe al árbitro, lo desmayó de un golpe. En el partido que se desarrolló el fin de semana entre el club esportivo desamparado y Colón Junior, hubo un incidente entre los jugadores. Entró además un hincha, le pegó a los jugadores. Esto terminó en una batalla acampal, donde la gente que estaba en las tribunas terminó arrojando elementos a la cancha, que hirió a dos jugadores más. Esta situación, hoy el secretario de Seguridad se reunió y ha pedido una reunión además con la Liga de Fútbol, porque dice que están viendo, están analizando, no prestar servicio en las canchas, porque dicen que no hay un protocolo que esté determinado para la intervención. Entonces dice que tienen que proceder de acuerdo a lo que dice la persona que tiene mayor autoridad en el campo de juego, que es el árbitro, dice. Y realmente, si él no lo puede controlar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, en el caso de Rosario, es importante detenerse un poco, porque dicen que son simples barra brava. ¿Qué es lo que es un barra brava? Es uno de los tantos negocios que se manejan alrededor del fútbol. Pero tengamos en cuenta que esta gente sirve tanto como para vender droga, como para manejar los carros pancheros, como para hacer cualquier cosa dentro de la cancha, manejar los trapitos que están afuera, los cuidacoches. Todo esto lo maneja esa barra brava. Pero además, dicen que como negocio paralelo tienen el chantaje, la extorsión. Ellos van y a un comerciante le dicen, mira, o te ponés o te reventamos el negocio, te lo incendiamos. Y esto está pasando. Esto lo hemos visto en películas. Y Rosario está pasando. Afortunadamente estamos todavía un poco lejos de estas cosas, pero... El diario La Capital, por ejemplo, dice que una de las versiones más fuertes que hay es que tiene que ver con peleas de los monos con otros grupos de droga. Los menores, dicen que son los que... Por quienes se quedarían con diferentes zonas. Y como Pijín Brancamonte, se dedicaba a recaudar el dinero que después le enviaban a los canteros, que son los monos, en un golpe duro, ya es el segundo. Después había uno que era Samu, que era un pariente de ellos que también fue asesinado hace menos de un mes. Y es toda una lucha territorial. ¿Joana, quedó algo? Sí, desde la FIFA informaron que el 5 de diciembre se dará el sorteo por el Mundial de Clubes. River y Boca es parte de estos 32 equipos que van a formar parte de este Mundial de Clubes. Todavía no hay mucha información, solo que será el 5 de diciembre, será en Madami, porque, bueno, el Mundial de Clubes se realizará en Estados Unidos, pero todavía está todo bastante, bastante sin mucha información. Bueno, la semana pasada estuvo acá el fiscal de la causa de expropiaciones de tantos... Daniel Olof. ...el mega juicio, ¿no? Daniel Galván dio algunos detalles de la causa y explicó que la Fiscalía, por la justicia que reclama, le pide 15 años para Grafina. Pero el tema es que después entró la querella. La querella representa al principal damnificado, quien es el Estado Provincial, representa a la Fiscalía de Estado. ¿Cuánto ha pedido? Y ha pedido penas más duras, entre otras cuestiones, por ejemplo, a Grafina 25 años. ¿25? Y en el caso de tres integrantes del Tribunal de Taxaciones dice que no hay elementos para comprobarlo con lo cual piden que se los desligue de la causa, pero sí pena más dura para todos los demás. Bueno, pero el caso es que ahora viene la parte de los alegatos correspondientes a los acusados. Seguramente esto va a empezar el próximo... El 20 de noviembre. 20 de noviembre. Y se va a prolongar hasta casi cuando termine... Y lo más probable es que se prolongue hasta diciembre y recién se habla que en marzo habría sentencia. Y una vez que haya sentencia puede haber apelaciones. Este es el primer paso. Es el primer paso. El primer paso que se ha demorado 15 años. Por eso, estos son pedidos de la Fiscalía o de la querella. Todavía no es una sentencia. Aclarémoslo. Así es. Estaba, según el Fiscal del Estado, también dijo que lo que está en juego para pagar si esto sale en contra de la provincia son unos 300 millones de dólares. Bueno. Para tener una idea. Bueno, lo que ha subido de nuevo son los colegios privados. Subió el 17% a noviembre. Con lo cual, quienes han pagado la cuota de noviembre van a tener que ir a pagar la diferencia de ese 17%. Han hecho la suma y dicen que es el 117 en el año. En realidad, no. Porque el 17% este, por ejemplo, es tomando como base agosto. Si vas tomando como base los otros aumentos y debes ser superior al 150%. Bueno, y el caso de aerolíneas, si tiene que viajar, puede hacerlo con tranquilidad por ahora. Porque se ha dado un compás de espera, están negociando, pero las diferencias son abismales. Los distintos sectores aeronáuticos piden un 95% y el gobierno les ofrece 14%. El gobierno lo que les ha dicho, dicen, miren, acá hay dos opciones. O ustedes dejan de tener los privilegios que tienen aerolíneas comparado con las otras líneas aéreas o disolvemos aerolíneas. Con lo cual, disolver aerolíneas es un gran negocio para otras empresas porque se van a quedar con las rutas de aerolíneas gratis. Si vos vendés aerolíneas, tienen que pagarte por las rutas. Si vos lo disolvés, esas empresas lo pueden tener gratis. Así que me imagino que eso es una amenaza y no lo hará gratis el gobierno porque sería perder patrimonio nacional. Pero, atendeme, casos como San Juan, que ya no tienen FESUC así, si no, sacan los aviones. Y tenemos la ruta bastante deteriorada, no sé. ¿Pero cuánto valen las rutas de aerolíneas? Las rutas de aerolíneas valen muchísimo. Y si vos disolvés la empresa, es gratis. Es gratis. Entonces, no creo, creo que es una amenaza nada más. Si no, sería gran negocio. Ahora está pasando con el correo. El correo lo que han hecho es que puedan competir todos. Bueno, hay varios correos hoy existentes. Sí. Esto es posible. Sí. No hay un correo oficial. No, porque el mismo correo argentino en realidad compite. Hoy no es el que más trabaja en todo eso. Lo que sí puede ser en notificaciones, como carta de documento, pero no en lo otro. Carta de documento de despido, por ejemplo. Porque cartas de amor ya no escribe nadie. No. Los chicos a lo sumo ponen un... ¿Cómo se llama? Un emoji. Un emoji dando un beso y listo. Eso es lo máximo gesto de amor. Es muy profundo. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Plastero has estado enamorado alguna vez? ¿Ha escrito cartas de amor? No recuerdo, seguramente que sí. Seguro. De chico, digamos. Nadie se anima acá. Nadie se anima. Nadie se anima. Me parece, ¿no? Los caballeros están muy callados. Pero no es mala idea, digamos. Hay gente dedicada a escribir por cuenta de terceros, ¿no? Cobran. Cobran. Te mandan espectaculares cartas. Ajá. Buen negocio. No, ya no. Yo creo que ya no. ¿Podés contratar incluso un coach que te guíe en los pasos? Un poeta. Que te haga una poesía. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Un poema, un soneto. Pero hay toda una tendencia de volver a cosas... Más románticas. Más románticas y anteriores. Así que no es mala idea. Claro. Bueno. Vamos a ir a un corte, pero vamos a anticipar los temas que vamos a tratar enseguida. Sí. Contenía, entonces vamos a hablar de clase media. ¿Qué es lo que es la clase media? Primero, si existe todavía la clase media en Argentina, que siempre fue el país de la clase media, a ver qué queda de esa clase media. Y vamos a hablar tanto con Gustavo como con Guillermo Re, porque tienen un emprendimiento. San Juan fue muy fuerte durante muchísimos años en bebidas blancas y otro tipo de bebidas que no solo era el vino. Sí, sí. Se fue perdiendo, pero ahora hay varios emprendimientos que están marcando tendencias buenas. Bueno, antes de ir al corte, Joana se nos fue. Le iba a preguntar qué va a pasar con el concurso de intérpretes. No importa. Enseguida lo aclaramos nosotros. Bueno, comenzamos con Joana y el concurso de intérpretes. Sí, es así. Esta semana comenzamos una nueva ronda. Ya estamos en la semifinal. Habían quedado en las rondas pasadas ocho participantes, pero por decisión de números se decidió sumar a un noveno participante. Era quien había quedado eliminado en estas rondas pasadas y el jurado ha decidido que Ana Guadalupe Salas va a volver a participar. Entonces quedarán tres semanas de tres participantes cada noche. Y de esos nueve van a quedar seis. Van a quedar los seis finalistas. Sí, es así. Los seis finalistas. Bueno, ¿vamos a llegar bien con los tiempos, Juanca? Sí. Si no, lo apuramos. Lo apuramos. Bueno, dos fechas en la semana. Patricia, ¿quedó algo? Sí, vamos a volver con el tema del músico Sergio Oliveira. Desgraciadamente hoy su familia, ustedes saben que él sufrió un ACV, se encuentra internado en un coma inducido y hoy su familia realmente reconoció que su estado se ha complicado debido a que además de este ACV ha contraído una neumonía y su estado es crítico. Sí, hoy hablé con Ernesto Guardia me comentó eso justo estaba, había llegado el comunicado de la familia y dice que había terminado de cantar con los puneños, ¿no? Sí. A propósito de esto nos contó lo que había sido este festival de coros ha sido realmente importante concentró mucha gente y están muy preocupados con la salud de Sergio, ¿no? Lleva muchos años. Lleva muchos años con ese problema. Muy bien. Sí. ¿Por dónde comenzamos? No sé, ¿a vos qué te gusta más? ¿La bebida o los...? No, no, son dos le demos la bebida. Le demos la bebida. Bueno, este... Gustavo Platero siempre nos tiene con alguna noticia interesante. Yo digo, cuando viene un turista acá no hay otra alternativa que los alfajores de Platero tres cumbres. Yo creo que el alfajor se ha transformado en el regalo de cada lugar, ¿no? Es un souvenir infaltable. Infaltable. Sí. Y estábamos en falta los sanjualinos hasta que apareció tres cumbres, ¿no? Sí, eso fue un poco el objetivo, digamos, porque el alfajor es parte de la cultura de la Argentina, entonces es el producto por el que más nos identifican. Entonces, de alguna manera tres cumbres sumó a la provincia a este proceso cultural, digamos, que es el alfajor y que en definitiva la mejor definición es esto, un souvenir nacional, digamos. Pero independientemente de eso, para que sea bien sanjualino le meten dulces típicos de acá. Sí, tenemos 14 variedades en los alfajores de autor que al cayó te compasa con nuez, higo, uva, pino malbé, claro, con cavernes suaviñón, de durazno, bueno, una variedad bien... ¿Y dónde están? Lo que no hace típico, ¿no? Ellos están en la redalga y Pendoza es lo más característico que es la confitería, pero están en tres lugares. Sí, en el Club Cidio Libanés y en la calle España en frente del Centro Cívico entre La Prida y Libertadores, en cualquiera de los tres lugares. Contame, Gustavo, ¿cuál es la nueva iniciativa? Bueno, allá por el año 2020, con la pandemia, estaba trabajando en desarrollar un nuevo producto y lo primero que hice es un producto de maceración. Empecé a trabajarlo, hice un curso en la Universidad Tecnológica Nacional de maceración y destilado y empecé a trabajar, lo voy a hacer resumido porque es bastante largo, si no... y desarrollé alrededor de 100 muestras, la idea es, era, y sigue siendo y es lo que hemos logrado, un producto de maceración natural porque los licores y los productos en general se trabajan con... ¿Maceración de qué? De café, de grano de café tostado natural. Entonces, un producto como se hacía el licor antiguamente, ¿está bien? Con 100 días de maceración, sin intervención de máquinas, digamos, entonces, que esto, volver a tener un producto que uno se pueda sentir orgulloso y de una calidad que últimamente no se consigue mucho porque en realidad en estas épocas donde todo tiene que ser un poco más rápido, se trabaja con esencias, con otros tiempos, ¿sí? Entonces, empecé a trabajar, a desarrollar ese producto y llegué a un punto que dije, bueno, me encanta lo que estoy haciendo pero le falta algo más, ¿cierto? Así que ahí fue que hablé con Guillermo allá por agosto del 2020, justo hoy nos estábamos acordando de eso y bueno, ¿cuál es la idea? ¿Sacar un producto alcohólico? Un producto alcohólico con base de café con base de café para exportar básicamente calidad premium y ese fue el objetivo, el primer objetivo fue hacer un producto para poder consumirlo nosotros, ¿sí? Y con el tiempo fue tomando esta envergadura y de ahí empezamos a trabajar en un desarrollo de packaging, ya sea de vestimenta de la botella, de estuche, que fuera acorde a la calidad de este producto. Yo del producto me gustaría un poco que Guillermo hablara en particular, digamos, él lo va a hacer con mayor propiedad que yo, seguramente, yo les puedo contar de la esencia y del proyecto. Vamos a hablar un poco de Guillermo porque Guillermo se trabajó muchos años en Sinzano, donde se hacía el mejor coñado del país, sin lugar a dudas. Lejos, sí, sí, el único, diría yo, como coñado del país, así a nivel como estudiante de ingeniería tenía que ir a dibujar todos los sábados la bodega, ¿no? Y que era un trabajo de dibujo realmente interesante, ¿no? Pero que uno no podía equivocarse porque las medidas tenían que ser exactas. Eso que ahora toman una foto y te lo hace en la computadora. ahora te lo hace en la computadora. Era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. No, el cañac que hacía Sinzano, o sea, que hacía Hurtardupoy, digamos, eran tres tipos de cañac, el Hurtardupoy, que era el de dos años, San Juan, de cuatro y el Gran Reserva Ramefort de diez años. Era un coñac de consumo masivo en la Argentina. O sea, Yaquemén hacía un coñac muy lindo también, de altísima calidad, pero no tenía el alcance que tenía Sinzano por la distribución y por toda la fuerza de... Pero era una empresa, Hurtardupoy, era distinto a Sinzano. O sea, sí, sí, eran dos compañías. Sinzano fue la original que llega a la Argentina en el año 2021 y a San Juan en el 2023 y en el 2030 que fue la debacle económica en el mundo, en la década del 30 es cuando viene el Hurtardupoy acá. Hurtardupoy eran dos familias diferentes, una era Hurtard, otra Hurtupoy. Delia, como politicóloga cuando pasás por el Sinzano, ¿qué sentís? Ay, la verdad que me da mucha pena, sobre todo la recuperación de un patrimonio, ¿no? La falta de una visión de recuperación de un patrimonio porque la verdad que todo el edificio, más lo que significó económicamente y lo que significó para la industria en general agrícola. ¿Y dónde están los alambiques de Sinzano? Bueno, alambiques hay algunos desparramados, se han vendido algunos alambiques y otros han quedado en la empresa para el museo. O sea, lo que se pensó siempre era en hacer el museo Sinzano y bueno, y gran parte del museo va a ser el tema alambiques, el tema de madera, el tema de pipones de roble de Nancy. O sea, realmente hay un patrimonio. ¿Por qué eligieron San Juan? Porque se podría haber instalado en cualquier lugar del país. ¿Por qué? ¿O Tardupuy? ¿O Tardupuy? ¿O por qué Sinzano? Bueno, la historia es muy rica. O sea, la historia nace en los años fines del 1800 con la gente de Grafinia y la gente de Sinzano. O sea, Sinzano siempre fue una descendencia de condes. Era conde el conde, ¿no? El que empezó con Sinzano en el año 1750 fue Francesco Sinzano y el hermano, pero después ya pasó a la familia Marone. Cuando pasa a la familia Marone, a partir de ahí era un conde Marone y entonces a partir de ahí se empezaron a llamar toda la descendencia Marone Sinzano. O sea, fuera el segundo apellido cual fuera, el segundo apellido pasaba a ser Sinzano. Uno de estos condes a fines del 1800 es compañero de estudios en Italia, en tecnología de Italia, de un Grafinia y ese Grafinia fue el que le decía ustedes se tienen que ir a la Argentina y se tienen que ir a San Juan. Cuando empezó la gran inmigración italiana y cuando empezó digamos el crecimiento acá en la Argentina, ¿no? Bueno, era impresionante lo que se importaba de Bermud porque todo el italiano que llegaba a la Argentina quería tomar Bermud Sinzano y era Sinzano. Lo que queda en pie es el Fernet, ¿no? Bueno. Debe hacer en Córdoba, creo. Bueno, no, el Fernet bueno, es italiano también, el Fernet Branca es italiano y los cordobeses fueron los que le dieron el auge junto con la Coca-Cola que, o sea, ya era una empresa que se caía Branca, se caía en la Argentina y resucitó con... Era un aperitivo duro para tomar porque tiene un grado alcohólico grande en cambio con el Fernet. Bueno, Guillermo, ¿qué va a pasar ahora? Este producto San Juanino no es el como el licor de café al coñac que estamos... No, 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 es otra cosa totalmente... Es otra cosa. Como decía Gustavo, es un producto sumamente natural que se trabaja no con café molido sino con café en grano entero. tiene muchos días de maceración o sea, el producto desde que nace hasta que ya está listo son 100 días por eso le hemos puesto con él el producto de los 100 días pero lleva en esos 100 días lleva 50 días de maceración eso hace que se hace una mezcla hidroalcohólica y esa mezcla hidroalcohólica es la que se coloca en donde se colocan los granos enteros de café todo eso es sumamente medido, pesado y calibrado ¿En algún momento toma temperatura la mezcla para sacarle el sabor al café? No, no, no temperatura en la mezcla de café no la única temperatura que tenemos es en el almíbar que se hace porque el licor lleva almíbar almíbar de azúcar ¿no? de azúcar y es lo único que tenemos con temperatura después el resto no el resto es maceración natural en frío del café ¿como? la idea es como que se tome frío caliente ¿como? ¿como cualquier licor? como cualquier licor natural digamos igual hoy a ver hay quienes les ponen un hielo y lo toman hay quienes lo toman natural digamos pero natural la verdad que es un producto bien delicioso hablabas de un producto de exportación pero también va a estar en el mercado interno si la idea es poder tenerlo en los lugares donde se tengan delicates digamos porque es un producto no se si llaman el exclusivo pero más o menos así porque bueno el costo de producirlo y del packaging y todo bueno va a ser que tenga un precio seguramente importante entonces no es de no es de volumen si no es masivo los que lo que hacen perfume dicen que el costo más caro es el envase no? totalmente hoy en día vale muchísimo todo lo que es packaging todo lo que es packaging todo lo que es envase cada vez más sofisticado si el packaging que hemos logrado la verdad tiene dos medallas metálicas tiene un un tapón con cabeza de madera con impresión láser bueno un montón de detalles que hacen que el producto no solo sea exquisito para tomarlo sino que todo lo demás acompañe que eso fue bueno una de las imágenes y bueno y la marca del producto es Mesteño como? Mesteño como? Mesteño digamos que son los o sea el significado duro de Mesteño es animal sin amo ni dueño si son los caballos salvajes que traen los españoles en la conquista de América son del reino de Castilla eso el principal destino va a ser España o el primero el primero si va a ser Europa digamos pero la idea es seguir ampliando que grados va a tener va a tener 22 grados 22 grados 22 grados de alcohol o sea es un licor es un licor los licores se dividen en secos dulces y semisecos y de ahí va la graduación alcohólica también no? o sea por ejemplo un licor de huevo común este tiene son productos de 17 grados el Baileys que bueno que lo conocemos todos que es un excelente producto un Irish Creme ese tiene también 17 grados pero hay otros otros licores que tienen hasta 30 grados entonces nosotros hemos optado por un grado que sea amable y amigable para todo el consumidor siempre de vista sabe que no es cremoso es licor 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 de café si si o sea no es cremoso no es como el Baileys no es pero es dulce es dulce si es dulce y tiene una concentración de azúcar alta pero bueno son los licores los licores son así los licores tienen concentración de azúcar alta bueno la mejor de la suerte porque estamos tan acostumbrados a perder productos de góndolas San Juan tuvo en algún momento muchos productos en las góndolas del país o que se hacían acá que venían de distintos lados porque uno ve vinos todos los vinos espirituosos se perdieron se perdieron ya la gente no toma ni manzanilla ni jerez ni jerez ni jerez o porto la mistela la mistela un producto exquisito el vermú se perdió también se había perdido y ahora se está recuperando se está recuperando si hay muchas bermuterías en toda la Argentina en Mendoza es famoso por las bermuterías Buenos Aires también y se está recuperando en todos lados la cerveza mató muchas cosas la cerveza mató mucho pero también está muriendo también está muriendo si más allá del auge de las artesanales si si la gente está volviendo al vino la gente vuelve al vino los volúmenes disminuyen está bajando el champán y la gente prefiere un buen vino antes de un champán y hay muy buenos vinos acá en la Argentina acá en San Juan pasa que ha venido una generación nueva de otros de quienes hacen vino que entrega otro tipo de mercado exactamente es eso San Juan los vinos de altura andan muy bien los de Pedernal los de Calingasta son bárbaros esos vinos son bárbaros inclusive los caldos de esos vinos se llevan mucho a Mendoza y los embotellan en Mendoza pero bueno esto que hablaba un poco Gustavo de buscarle todo lo que tenga que ver con la botella con la marca es lo que han entendido quizás es el mayor cambio que hay en la industria vitivinícola de San Juan en los últimos tiempos si si nombres atractivos botellas atractivas exactamente pero bueno todo eso encarece a los productos igualmente el mercado hoy busca calidad digamos cada vez más creo que la tendencia son más exclusivos yo creo que si yo creo que con el tiempo no solo calidad pero calidad desde lo saludable digamos el proceso de nuestro licor digamos tiene un proceso natural que permite que sea realmente un producto bastante saludable y que tenga un montón de beneficios en el momento de tomarlo más allá que sea un producto alcohólico pero tiene un montón de beneficios al trabajar con el café tostado natural una maceración natural eso todos esos aceites esenciales y todo lo que el alimento del café está presente también así que creo que la tendencia pasa por ahí bueno yo me niego a darle un alfajor a Gustavo pero él tiene mucho alfajor yo dije recién dónde están los alfajores no es que dónde se vendían yo pregunté Guillermo puede reclamar un alfajor ningún problema bueno eso yo no me animé tanto lo vamos lo vamos a degustar bueno cuando volvamos creo que se va a incorporar a la mesa Carlos Fernández Patricia Moreno recién hablaban de las cartas de amor estas señoritas no se escribían cartas pero casi podemos decir que se batieron a duelo en la plaza de Sarmiento se trata de Margarita Díaz y Vanina Contreras han sido condenadas porque qué pasó se enteraron las dos que tenían el mismo novio se encontraron en la plaza y allí se armó realmente una pelea tremenda tuvo que intervenir la policía y los agentes Damián Osa Mariano Ollarte y Cristian Farías terminaron heridos por las señoritas porque no las pudieron controlar les rompieron el uniforme a uno le pegaron en el ojo y rompieron el patrullero en la seccional seguían peleando bueno hoy han sido sentenciadas a pagar 15 mil pesos como reparación simbólica y además 4 meses de trabajo que van a tener que hacer comunitario para la comuna de Sarmiento así que no sabemos qué pasó con el candidato pero entre ellas pelearon yo creo que nadie muere por amor pero hasta parece que las chicas están de moda las peleas entre mujeres a la salida de la escuela chicas muy jóvenes donde se arma una barra alrededor uno filma y esa violencia que llega a las mujeres me parece que es extraño pero bueno hay un caso que ha tenido mucha repercusión nacional de un chico que pidió que lo grabaran y le pegó a un compañero de clase y lo dejó en el hospital ya lo han expulsado del colegio ese chico e incluso está pidiendo de denuncia porque le pegó a ¿acá en San Juan? no, no, en Buenos Aires acá estas estas personas tenían el mismo novio el otro chico ni siquiera se defendía claro estas son chicas grandes de 20 y pico de años el problema es que realmente poco inteligente el novio las dos en la misma cuatro y brava y brava a las novias brava a las novias aparte le pegaron yo diría que es otra cosa tres policías con lesiones por las chicas que es brava bueno bueno Delia de la Torre ¿qué es lo que es la clase media? ¿es un tema cultural o económico? no, no es ambas cosas en realidad sí, sí a ver hay una definición de clase media en términos de ingreso o sea se estratifica o sea eso es hace muchísimos años se estratifica en clase baja por ahí es baja vulnerable media media baja media alta y alta y tiene que ver con rangos de ingresos yo he traído pero también es cultural a ver ¿qué intenté hacer? porque estamos hablando de clase media pero aparecen cuadros de pobreza e indigencia ¿por qué? porque en realidad hay un proceso de 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 en realidad las clases las clases bajas ascendían a la clase media y ahora hay un proceso a la inversa desciende clase media y este aparece en el sector de clase baja 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 más vulnerable y baja este media eso es una realidad argentina eso es una realidad eso es una realidad argentina una realidad latinoamericana porque creo me digo que también es cultural porque hay tiene una carga cultural fuerte emocional fuerte sociológicamente fuerte que hace que de pertenencia a un sector social a veces y está pasando si uno se hacen encuestas este sectores de la clase más baja o que han perdido su lugar en la clase media se siguen sintiendo de clase media porque tiene que ver con una serie de valores y además a mí me parece que tiene que ver con un proceso histórico argentino argentina ha sido en los países latinoamericanos ha tenido una fuerte impronta la clase media es decir nos ha caracterizado en realidad nuestro proceso de desarrollo tuvo que ver con la ampliación de una y la aparición de una clase media fuerte eso queda incorporado en la cultura entonces es muy difícil reconocer que se perdió ese lugar digo ahí hay una cuestión psicológica y sociológica de pertenencia a un sector el descenso es peor que el ascenso pero es muy doloroso es muy doloroso y cuesta cuesta aceptarlo entonces si uno hace una encuesta y hay encuestas le preguntan usted a qué clase pertenece el 90% dice que es clase media pero hay un par de temas que a mi me llaman por ahí la atención cuando se habla de ingresos hoy en día trabaja el hombre y la mujer cosas que hace 30 años no era así había generalmente un ingreso ahora hay dos al menos y la familia antes tenía a lo mejor seis hijos y ahora no se llega a tres en la Argentina tendría que haber aumentado la clase media la lógica claro pero es que es muy complejo el fenómeno en realidad han aparecido algunas que esto tiene que ver con la política con las políticas económicas y sociales está bien entonces la pérdida de capacidad de los ingresos eso sería eso explicaría tu pregunta que es muy interesante es la capacidad que tiene el ingreso familiar cuando yo vamos a ver es ingreso ingreso familiar el último cuadro es el último si quieren no sé ingreso familiar en situación de indigencia se considera el mínimo cero obviamente que no ganan y el máximo 536 familiar estamos hablando no es cierto eso es alguien sin trabajo una familia donde no hay no si porque 500 vos sabes que hay un fenómeno muy interesante y serio hoy que la indigencia también tiene que ver con los trabajadores y los trabajadores formales la pérdida de capacidad de esto que yo decía recién una familia que puede ganar 536 mil porque tiene un ingreso formal que gana 300 o 200 si ponemos una empleada doméstica que está en blanco ¿cuánto gana? 200 mil por mes depende de la cantidad de horas depende de la cantidad de horas está bien pero está esa indigencia sí claro bien pero para hablar de clase media tenemos que hablar a partir de un millón 200 mil exacto un millón 400 mil en realidad fíjense a ver si pueden si ponen que fíjense que sería clase media frágil claro exactamente a ver pobres indigentes tenemos un 53% que esto a ver esto ha crecido es muy 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 impactante a ver en el 2015 había 30% 26 en 30 30 estoy trabajando indec yo ¿está bien? son datos oficiales el 30% en el 2015 fue aumentando por eso el primer cuadro yo lo señalaba va creciendo 30 40 y en 10 meses tenemos un 53% es muy impactante pero hay alguna cuestión esto es indec que no quiere decir que sean porque también en una economía donde más del 50% es una economía informal los ingresos formales no son los únicos que muchas veces tiene una familia no, no pero acá lo que se hace esto es con la EPH está bien pero hay ingresos y se preguntan los ingresos que puede tener formalmente un ingreso de 500 o 600 mil pesos y capaz que con changas o un alquiler que tenga un inmueble termina juntando otro monto sí, puede ser pero cuando la encuesta permanente de hogares ¿qué hace? pregunta cuáles son los ingresos familiares no pregunta de dónde vienen o sea puede ser lo que vos dices es cierto pero no se considera que eso es lo mayoritario está bien estos son números medias está bien porque no se puede trabajar estamos trabajando la media está bien ingresos de media bueno entonces vamos a seguimos con el cuadro a ver el caso clase media frágil frágil son los que están por caer en la indigencia exactamente en la pobreza están están por caer en la pobreza y tienen entre un millón necesitan y además tienen entre un millón doscientos y un millón quinientos quiero aclarar una cosa estos son sin los alquileres sin los alquileres claro en el caso de Buenos Aires por ejemplo aumenta mucho sí bueno acá también pero en Buenos Aires es clave la clase media fíjense el 25% estamos en un sector de media frágil que en cualquier momento puede descender un aumento tarifario lo mandan bueno si uno habla del problema del consumo y si empieza a mirar a los sectores en términos de peso relativo de los consumos que realiza o de los pagos que realiza vamos a ver que las tarifas son muy altas pero se ha dado un fenómeno que en los últimos tiempos han aparecido consumos que parece que son insustituibles por ejemplo telefonía celular por ejemplo internet y ya algunas plataformas incluso de streaming de todos modos sí pero es que yo creo que y eso distingue una clase media pero son consumos nuevos digamos que tienen 20 años claro pero son consumos nuevos pero son consumos universales ya o sea quién puede no necesitar tener una este un móvil o este televisión o streaming pero fíjate bueno porque si uno hace han habido trabajos y encuestas que de 10 personas 3 ya han eliminado los streaming los streaming sí eso sí pero el teléfono celular no y no porque además bueno no es una cuestión digamos de lujo no no es una cuestión esencial es la forma de mantenerte puesto en el mundo para el elemento de trabajo es un elemento de trabajo es una comunicacional y que no te aísla no te aísla de lo que está pasando alrededor hay gastos que eran típicos de clase media que ahora ya no se ve por ejemplo salir a comer en familia bueno es muy raro ver ahora una familia 5 o 6 integrantes yendo a un restaurante eso es una de las cosas que más se ha este eliminado por ejemplo yo que me gustan los datos como verán de 10 personas 7 ha disminuido los gastos que tienen que ver con esparcimiento o sea salir a comer los consumos culturales 7 de 10 personas estamos hablando de un esto es oficial incluso las vacaciones bueno las vacaciones se han acortado muchas veces los días los días y los lugares si hay que esperar ahora porque sería interesante que analizar esta etapa de las vacaciones si lo que pasa es que después uno ve y ve se rompen récord de gente que se va de vacaciones entonces eso es lo que es contradictorio muchas veces si Juan pero a ver ¿cuánto es? es el 5% que toma vacaciones es el 5% ponele a ver 10 no tengo el dato exacto si hablar de 4 millones de personas no llega al 10% claro y es un montón en números es un montón si pero lo que nos importa siempre son los porcentajes en relación a una a una masa entonces digo el 10% que no sé si llega es poco es poco para movilizar lo que supone el turismo por ejemplo ¿no? entonces además hay una cosa que tiene que ver con la forma de medir también la pobreza la indigencia la canasta básica o la canasta básica total porque a ver en la ponderación que hace el INDEC los servicios están ponderados muy bajos porque viene de una ponderación que se hizo hace bastante en donde los servicios tenían poca fuerza en los ingresos por lo cual el tema de la inflación los datos de la inflación hay que mirarlos con cuidado porque están ponderados muy bajos también cambia con la edad de quien se mide supongamos el aumento de medicamentos ha sido muy grande con lo que los jubilados han quedado con ingresos muy bajos muy bajos porque hay una canasta especial de que se mide a los jubilados porque tienen una canasta diferente en donde justamente los gastos médicos hace 3 o 4 años investigadores también se alimentaron según la canasta básica de alimentos la que mide el INDEC y decían que para los parámetros que hay actualmente no era una alimentación saludable bueno ese es otro tema por lo cual dicen hay que cambiar los parámetros de que es lo que se mide en lo que sería que sirve para los datos de inflación pero ha quedado desactualizado para los adultos mayores los adultos mayores necesitan una canasta básica de alimentos diferente y los niños por ejemplo bueno eso es otro tema uno no dice que el INDEC mide mal porque el INDEC incluso con la baña es una persona muy fiable pero quizás ha quedado desactualizado como se mide yo no digo si es malo o es bueno y creo en la seriedad del INDEC lo estamos usando así que por lo tanto creo que hay un error metodológico yo creo que sí este es el punto creo que sí eso que dice Juanca tenemos una economía sumergida que funciona en muchos aspectos todavía todavía porque a lo mejor alguien que no tiene trabajo pero vive de changas saca mucho más que quien tiene trabajo lo que pasa es que las changas también han disminuido porque la gente es uno de los elementos que va eliminando por lo cual la cadena de pagos también y de los ingresos familiares también se ve resentida cuando baja el consumo digo el otro día escuchaba los cartoneros en Buenos Aires que son en provincia y en capital los ha disminuido el cartón porque hay disminución del consumo bueno es complejo no te digo nada el que tiene chico en edad escolar o universidad eso es un realmente cada vez más caro recién hablaba Juanca 17% de aumento es muchísimo es muchísimo el último metro año el cuarto el cuarto ponderado hasta arriba del 150 estamos hablando de 10 meses ¿no es cierto? sí casi y vos si es ponderado o acumulado que es lo mismo son 150% digo los salarios aumentaron 150 o qué salario hay salarios que sí que son los que tienen convenio pero bueno es un tema temazo un temazo sí es para quedan un montón de cosas pero vamos a charlar enseguida en el próximo bloque con Carlos Fernández que tiene también que ver con esto ¿cómo educamos a un chico para enfrentar un mundo que puede ser muy hostil para tener pérdidas en lo personal en lo colectivo o como dice Juanca que sea una generación de cristal donde tratamos de cubrirlo de cualquier problema está con nosotros Carlos Fernández psicólogo y coach este es difícil pero hoy en día tendría que haber una escuela para ver para padres ¿no? porque criar un hijo es bastante difícil ¿cómo lo criamos? ¿para que ponga los coditos bien o para que ponga las manos en ayuda? buenas noches bueno yo creo que ser padre nunca ha sido fácil en ninguna época de la vida lo que pasa es que hoy en día nos enfrentamos a un choque cultural bastante grande porque hemos tenido hijos dentro de una era donde todo ha cambiado en escasamente 35 años las cosas corren más rápido la evolución es más constante y lo que en una época normal era transitorio hoy es actual e inmediato por lo cual yo siempre digo que la clave hoy para educar un hijo está en fortalecer la autoestima en hacerlos entender de que ellos tienen que ser fuertes ante las circunstancias que se van a enfrentar en la vida y hay que intentar por todos los medios saber escuchar saber comprender y saber entender porque han nacido dentro de una época totalmente digital que muchísimos de nosotros no conocíamos es decir creo que algunos de los que estamos en esta mesa yo me incluyo el primero yo nací bajo una era no digital mis hijos son nativos digitales entonces eso es un cambio total de concepto de paradigma les cuesta entender que a las siestas se cortaba la televisión les cuesta entender muchas cosas o que a las 12 de la noche se terminaba o que había un canal o que había un televisor con suerte o que eran blanco y negro ¿me entiendes? claro yo soy del recién hablábamos de los consumos yo cuando vienen a comer todos mis nietos cada uno viene con su teléfono y al rato están más abuelo que no tiene wifi no recibe visita es así pero cortito ¿por qué? porque el wifi hoy no es algo secundario es algo necesario pero hubo toda una teoría en donde decían el chico no tiene que sufrir claro hay que criarlo para que no sufra porque esa era la crianza de antes en donde al chico no hay que retarlo mucho obviamente que la cuestión física tampoco pero casi casi como de cristal que se llama pero no solo eso un chico va a una escuela se puede llevar cuatro previas tres previas y esto es una forma de decir que no se vaya a frustrar bueno hay varios conceptos el sufrimiento va intrínseco a vivir vivir trae como consecuencia en muchas ocasiones el sufrimiento por lo cual no podemos privarlos de esa sensación y luego la metodología de estudio no la marcan los padres la marca una currícula sobre la cual el ministerio decide si el niño pasa o no pasa son conceptos como vuelvo a repetir que el niño padece ¿me entienden? y que es lo que hace el padre de esta generación de cristal que se llama que son los nacidos del de 2000 hacia adelante son padres que han sufrido a lo mejor carencia han sufrido rigidez en su educación no quieren que sus hijos tengan ese mismo modelo y entonces a veces es como que la aguja la sobrelleva a un nivel demasiado alto y la sobreprotección también es mala el otro día me hablaba una madre en el consultorio y me decía mi hija tiene ataques de pánico porque su mascota su gatito se ha muerto también hay que analizar que las pérdidas son parte de la vida y que la muerte va unida a la vida pero hay que transmitírselo a los hijos lo que no podemos hacer es humanizar a un animal y hacerle ver que es más importante su mascota que por ejemplo su abuela a la que me contaba la mamá no iba a verla en dos años son emociones sí son emociones es decir es un afecto un animal es un afecto una mascota uno tiene que sentir ese dolor al perderla pero también tenemos que entender que es parte de la vida ese proceso y que también tus seres queridos están para acompañarte y tienes que ir a ver también a tus seres queridos ¿me comprende? bueno es que hay que educarlos para la frustración si yo retrocedo atrás en mi vida los golpes que hemos recibido mi generación son muchísimos y ¿quiénes han llegado a la meta? los que se han levantado han tenido la capacidad de levantarse porque no ha sido fácil lo que ha cambiado quizás mucho en lo que es la educación más allá de que se prepare o no a la frustración es que hoy el chico no solo que es escuchado sino que muchas veces decide por la familia es decir a determinada edad cuando ya pasan a ser adolescentes uno va de vacaciones en donde más cómodo se va a sentir el hijo tiene ciertos consumos o ciertos hábitos que tiene que ver con las cuestiones del hijo y eso antes no pasaba lo que pasa es que los hijos hoy en esta generación tienden a ser irreverentes desafían constantemente las reglas establecidas mentalmente por los padres son emperadores se dice en muchas ocasiones te llevan a un nivel donde también tú tienes que ver cómo manejas esa situación para generar un buen consenso dentro de la familia pero han roto paradigmas muy importantes por ejemplo hoy un chico de esta generación de cristal habla por ejemplo de las enfermedades mentales libremente hoy explica lo que le pasa a través de las redes sociales ellos naturalizan cosas que para nosotros eran tabú están en contra del maltrato están muy preocupados con el medio ambiente y lo exteriorizan lo hacen visible esa visibilidad la tienen constantemente hablan de la enfermedad mental pero donde más suicidios hay pero hablan de ella la exponen el suicidio ha estado siempre lo que pasa es que muchas veces se tapaba hasta la iglesia lo tapaba para poder enterrar a los difuntos entonces hoy hoy tenemos por ejemplo artistas que paran su trabajo porque se encuentran en una situación que no están a gusto o que mentalmente no están bien o están con estrés tenemos el ejemplo de Tini Stornel por ejemplo o de la otra chica Mermes creo que se llama que han parado Emilia ha parado sus conciertos y el público su fan lo entiende y los apoyan y cuando vuelve vuelven como reforzados por lo cual es muy importante antes la generación podríamos decir de 35 45 en adelante no se podían permitir ni no ir a trabajar a un resfriado era compromiso laboral a un con fiebre era compromiso laboral hoy hoy ese mensaje que te mandan estos jóvenes quizás te hace reflexionar y decir ¿será prioritario mi salud antes que otras cosas? Bueno pero vamos a otros términos a un hijo se le puede exigir que estudie que estudie mucho y que no es una cuestión que estudia por mí no estudia por ti bueno pero al mismo tiempo te dicen no hay que darle libertad y que le elije que decida cuál es su vida y si se quiere ir a Australia a trabajar de mozo que se vaya y abandone el estudio cuál padre tiene razón es que ahí hay un equilibrio que hay que tener en cuenta vamos a ver uno no le exige a su hijo que estudie para que trabaje uno está obligado a darle una formación si ese niño no decide formarse va a tener un problema él él personalmente dentro de unos años uno tiene la obligación de acompañarlo de arroparlo pero tampoco puede un hijo parasitar en la vida de un padre no puede haber hijos con 35 años viviendo en la casa de los padres estudiando o no trabajando o solamente cuestionando cómo es la vida dentro de la casa del hogar de sus propios padres ¿me comprenden? entonces tiene que haber un límite es decir no quieres estudiar tendrás que buscarte la vida tendrás que salir a trabajar no puede ser malo incluso están cuestionando incluso una provincia o incluso te cuestionan un país uno tiene que decir espérate un poquito espérate que esto y están pensando en el éxodo muchos de ellos ¿cómo los cambian? si el niño quiere viajar si el niño quiere irse a otro país es libre de hacerlo es que el hijo no es nuestro tenemos un planteo que a lo mejor creemos que los hijos son la posesión de uno eso yo pregunto no, no, no yo soy de la opinión de que tú tienes que criar a tu hijo para cuando tú no estés y eso puede ser en cualquier momento y el niño tiene que tener valores tiene que tener una educación una formación y una cultura la cultura tú se la propones no la quiere tomar y será una decisión de él en un futuro dura pero la cultura no depende solamente perdón no depende solamente de los padres no ¿cierto? hay todo un proceso social de cambio de valores ¿no? porque justamente es eso los valores van cambiando con las distintas épocas pero a pesar de ser una generación de cristal hoy en día hay muchísimos jóvenes muy responsables muchísimos jóvenes que están generando innovación y nuevas tecnologías en la medicina en la astronomía en distintos campos que hoy muchos de nosotros hasta desconocíamos de nuevas profesiones por ejemplo hoy gana más un piloto de dron por ejemplo que un contador o que un piloto de aerolíne ¿me entiendes? entonces hay nuevas nuevas formas de entender la vida a nivel laboral pero a su vez claro parte de los medios parte de las redes sociales también se han cambiado los valores de lo que es el éxito y va mucho con cuestiones que no tienen que ver con el esfuerzo totalmente entonces cuando a un chico vuelve a decir mira como se hizo un millonario por ser influencer y yo quiero ser influencer no parar no es tan sencillo o cuánto gana Messi o cuánto gana bien pero entonces empieza a frustrarse porque yo quiero ser influencer y no puedo es que no es tan sencillo porque si no todos serían influencers pero vamos por parte es que el chico que compra hoy la recompensa fácil también está equivocado detrás de los influencers fuertes que hay de los que monetizan de los que ganan hay un trabajo constante de elevar contenido no es tan fácil detrás de Messi pero el chico lo ve como su ideal cuando hoy vimos a un chico influencer entrar a la cancha de siestres del fútbol profesional profesional a jugar primera división a jugar 50 segundos a jugar 50 segundos por un convenio económico y han hecho eso en la República Argentina donde porque tiene 5 millones de gente que lo sigue mejor pasa en otros países no, no pasa en la liga profesional no, claro no sería no es lo coherente no es lo correcto lo que pasa es que ¿qué es el éxito? yo creo que Juan Carlos Junior dijo algo que es interesante que ¿qué es el éxito? claro ¿no? si el éxito es tener hoy tener tener cosas o es sentirse bien con lo que se tiene o sea digo cada uno uno lo ve desde un lugar para algunos para una inmensa mayoría de personas el éxito está unido al dinero pero el éxito está unido a la realización hay personas que tienen dinero y no están realizadas hay personas que tienen dinero y no son felices hay personas que tienen dinero y son pobres ¿me entienden? entonces es lo fácil lo que es rápido de vender y vuelvo a repetir detrás de un Messi hay un trabajo constante hay muchos jóvenes hoy en día que tú los ves jugando en divisiones fuertes o en pequeñas divisiones en cualquier disciplina deportiva y detrás hay un no salir los fines de semana es el cuidarse físicamente el entrenar o sea hay mucho esfuerzo y hay padres que creen que se van a salvar con el hijo deportista y lo frustra y lo frustra porque la mayoría no llega y el mandato bueno vos también lo debes trabajar el mandato paterno materno es muy fuerte en la estructura psíquica ah perdón sus frustraciones las proyectas de los hijos seguimos la semana que viene porque estamos muy pasados muy pasados bueno listo si quieres alfajores seguí hablamos bueno lo negociamos